Para mí, de todas formas, pensé, bueno, todavía no es buen momento de presentarme ante el Estado. Pero yo le voy a enterar a los diputados electorales. Pues sin la Diputación Española, sería incongruente presentarme ante el Estado. Así es que... Pues estoy esperando a cada momento... ¡Gracias! ¿Por qué tardarán? ¿Qué cosa podrá habernos detenido? ¿Acaso Francia es la potencia más contraria de cualquier cosa? Decidí ir a la oficina de correos a preguntar por mis diputados españoles. Hay un funcionario que me dijo... No, nosotros no sabemos nada. Pero si usted quiere, puede escribirles una carta y nosotros la enviaremos pagando la tarifa correspondiente. ¿Pero quién habla de cartas? Eso son cosas absurdas. Además, todo el mundo sabe que las cartas solamente las escriben los químicos, farmacobiólogos y los otorrinolaringólogos. En España, vinieron los diputados españoles por cine en un carro y yo no fui con ellos. En menos de media hora estábamos en las fronteras con España. Claro que ahora con los caminos de hierro colado, el transporte público es mucho más rápido. El servicio de barcos más eficiente y el metro bus ya pasó encima de tu casa. Cuando llegamos a España... ¡Qué país tan extraordinario! Me llevaron directamente a la gran sala del Consejo de Estado, donde vi a varios funcionarios con la cabeza rapada por los que pensé que serían altos mandos militares o fraños dominicos, por todos por aplicarse la cabeza. Me llevaron directamente a la presencia del señor gran canciller, quien me saludó y confirmé esta. Me llevó hasta una habitación a donde me introdujo y un minuto por diciéndole ¡Métete ahí! Y sin insistas de pasar por el rey Fernando, ya que te ha hecho las llamas a seguir diciéndolo. Pero yo sabía que todo eso no era más que una prueba, por lo que protesté enérgicamente lo que me valió por parte del gran canciller, que agarraron un aparato muy raro y... ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! ¡Métete ahí! Pero yo no me detente, porque dentro de mí estaría... ¡Métete ahí! ¡Métete ahí!